Manos hacendosas, mentes creativas, se conjuntan para generar este tipo de ornatos que por la temporada adquieren los visitantes del mercado Jauregui para mostrar su vocación guadalupana. Norma Montiel, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, aquí trabajando. Oiga, ¿de qué material es todo esto? Esto es de papel, papel crepe. ¿Pero qué otros elementos usabe por ahí algo más? Alambres, papel crepe, el pegamento y la diamantina para diamantar las flores que vamos a hacer estas guías, miren. Terminan en una guía que la utiliza como la gente. Para adornarle a la Virgen de Guadalupe ahorita para el día 12, ya le adornan alrededor con sus florecitas y hacemos todo ese tipo de guías para que la gente tiene esa tradición ahorita el 12. ¿La gente que viene a comprar, de dónde viene? Pues toda, de todas las casas. Aquí de Jalapa mucha gente viene, vienen también de los ranchos. Ahorita que hacen la peregrinación igual para adornar sus coronas. ¿Por qué hay fiesta guadalupana aquí en el dique y allá en el esquilón y en muchas partes? Donde quiera. Aquí las gentes ahorita vienen a traer para sus casitas y ya adornan a la Virgencita. ¿Quién más trabaja con usted haciendo todo esto? Pues aquí somos familias, mis hermanos, mis hermanas y mi hija. Parece fácil, pero tiene su gracia. Sí, sí, es sencillo. Es sencillo lo que nos enseñaron nuestros papás. ¿Quién empezó esta tradición? Pues nuestros abuelos, ellos, desde chiquitos y nosotros nos seguimos. Muy bien. Háganos un favor, mándenles un mensaje de Navidad y Año Nuevo a quienes ven Veracruz Agropecuario. Les mandamos muchas que este año, pues que terminemos bien, ¿verdad? Nosotros aquí estamos trabajando, pues echándole muchas ganas, ¿verdad? Para seguir y que la tradición no se acabe, que siga. Que nos apoyen las personas, ¿verdad? Que vengan a comprar. Ahorita necesitamos de su apoyo. Y desarrollando su creatividad de una manera vistosísima y hermosa. Sí, gracias. Aquí estamos. Lo poquito que podamos hacer, se lo haremos con gusto. Muchas gracias. Continuamos en Veracruz Agropecuario. Gracias. 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 Gracias.